El gobernador Cuitláhuac García Jiménez lamentó el intento del personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de haber pretendido violentar la legalidad constitucional en la audiencia de Angélica N., la juez de control de Cozama Luapan, que con un amparo ficticio ordenó la liberación de un presunto asesino de dos personas y responsable de delitos contra la salud. Manifestó que durante la audiencia en el penal de Pacho Viejo, en la cual se ratificó la medida cautelar de un año de presión preventiva. El personal de la ONU en México incurrió en atribuciones que no le competen, toda vez que los acuerdos internacionales no establecen su intervención directa ni indirecta en los casos que se llevan en los sistemas judicial mexicana. Exhortamos a los integrantes de dicha representación a no romper con la legalidad constitucional de un país libre, soberano, democrático, humanista, pacifista y que lleva a cabo una transformación político-social en beneficio de todos y a acatar el acuerdo firmado con el Estado mexicano en sus términos precisos. También combinó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a mantenerse al margen de los procesos del sistema judicial mexicano, pues ello corresponde únicamente a las partes legítima y legalmente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Javier Salas Hernández, RTB Más Noticias.